Hey amigos de YouTube, aquí es Camarada El Mintun Tunes con el Sr. Félix Aquí amigos, vamos piloteando aquí rumbo al... Rumbo a la filéquera No, vamos a salir al Freeway y vamos a darle para el correo Vamos a ir al correo a acelerar Un hermoso día aquí donde vivimos, la verdad Ya lo vamos a quitar de aquí Vamos a darle la cuenta, miren qué bonito se mira Miren qué bonito se mira, bonito, se va para el Facebook, eh Hijo de su puta madre, bonito día, señores, estamos a puta madre, se me olvidó Fucking celular, man Ah, qué negros, no lo necesitas Ven, colócate ahí Ni pedo, no puedo hablar con la gente, lo que... Ya decía yo que me hacía falta algo, señores, ya decía yo Siempre se te olvida algo Siempre se te olvida algo Y no van las llaves La cartera Y no... El redular Bueno, esto sí, no... Pero qué hermoso día, si no me cae de madre, eh Pero cómo no se te olvida jugar Ah, jamás Eso es lo que se debía de olvidar No se puede, eso no se puede olvidar No se puede, eso no se puede olvidar A ver qué pedo, Rosa Beautiful day, my friend En Oregon La ciudad de las rosas Es difícil que haga sol aquí, señores Hay que aprovecharlo, ¿no? Sí Mucha, mucha lluvia De los 12 meses del año Mínimo llueve nueve, ¿no? Diez Sí Nueve, diez De los otros que quedan Una... Una semana de sol Y lo demás de pinche... Nieve Frío, nieve Un montón de mamadas, pero puta, ni modo Está calmado aquí donde vivimos Todo tranquilo ¿Qué más le puede pedir o no a la vida? ¿Qué más le puede pedir o no a la vida? Ay, su pinche madre Vamos al correo, vamos al correo No sé si se logre ver, pero vamos a ir al correo Vamos al correo Está rezumbando, ¿no? Está nomás va a decir que vaya para allá ahorita, amigo Ya que no la calentaste, loco Vamos al correo Mira esta apertura Mira cuando está caliente, ya ha bajado bien Es como la mujer cuando está caliente, ¿era? Oye, que es la de Tecno, la hija de la chingada, quiere más Quiere más, hija de la chingada Venga Wesleyan, Lake Oswego, vamos a salir de nuevo aquí Se oye mucho O el aire O el aire No, 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 eso es que no me encanta No, 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 no De todas maneras nos vamos a oír Pues esta capta todo eso, hasta el pedo que me avienta Puta madre O el aire O el aire Si, no, no, no Cuando venía caminando al trabajo Este Pues venía yo caminando y pues ya sabes que pues como Ah, soy súper ejercitado Eh Corrí como unos dos metros, loco Y que me empieza a ahogar Esa madre que acosta con ese Dice yo al aire Dice la gente No, loco, tu súper caminata de dos metros y te estás muriendo Vamos a ir al correo, señores No puedo grabar ahí adentro porque puta me cae el FBI luego, luego Con eso de las pinches bombas, ahorita esta de la madre Hijo de Shishigama Prenda, loco Prenda Te voy agarrado ahí por allá, no Ah, pero siento que no lo apagues, loco Que? La troca No, si ahora aunque Que? Ah, ok Tengo miedo, señores Tengo miedo ¿Puedo poner por aquí adentro? No, creo que no No outlet No outlet Viste? Si había antes, no? Me imagino, pero pues han de haber tirado por el puto banco Vamos al correo Miren ahí hay una tienda, ¿se como se llama? Ah, Croce Choice Market Está barato ahí, creo, no? Está carísimo Pero gris, güey Puro el billete viene ahí Miren, señores Un Audi Super chévere Ay, señores, una Una viejita reuniendo, estiradita Dios mío Aquí está, este es un pequeño town que se llama... Esto es Lerco Vigo, no? No No, no, no Sigue siendo West Link No, sigue siendo West Link, señores El town de West Link El town de West Link Así es, llegamos a la United States Post Office A ver qué pedo ¿Me bajo aquí? O... Para ti Ok Ando, damos un rato, señores